Más de 70 personas se unieron al reto Tu Salud al 100, que organiza la Dirección de Deportes, programa con el que se busca crear conciencia para llevar una sana alimentación y mejorar la salud. El director de la dependencia, Zaid Galindo, dijo que los participantes se presentaron al primero de seis pesajes que se realizarán en un lapso de tres meses, para seleccionar y premiar a los que pierdan más peso, talla y porcentaje de grasa, tanto en varones como mujeres. Los participantes contarán con apoyo gratuito en consulta y asesoría nutricional enfocada a cambios de hábitos alimenticios, control médico, plan de entrenamiento en el gimnasio municipal con instructor para cardio, pesas y box, así como zumba. Cada persona que se registró recibió una dieta y lista de alimentos a consumir con base al porcentaje de peso de cada participante. Los pesajes serán cada martes, así como la toma de medidas para evaluar los cambios de peso y talla. Estos están programados para el 1, 15 y 29 de octubre, así como el 11 y 25 de noviembre.